¡Todo es posible! Bienvenidos queridos hermanos y amigos a nuestro programa Todo es Posible Soy el Pastor Delgado de la Iglesia Alfa y Omega Un lindo saludo a todos ustedes que nos sintonicen en este momento Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por sus familias Y claramente estamos entrando en un tiempo muy especial Y te aseguro que vienen cosas grandes para tu vida Comunícate con nosotros, queremos saber de ti Quiero que nos saludes, quiero que si tienes necesidad de oración Nos compartas que es lo que hay para poder ponernos de acuerdo contigo En esa oración o petición de tu corazón Así que por favor, conéctate Conéctate y bendícenos, dejándonos saber que tú estás conectado con nosotros Hoy estoy aquí con mi querida esposa Dejándonos saber que tú eres más Estás muy contento Bueno, nos dijeron, tenés que estar contento Eso nos dijo el productor, póngase contento con sangre Ríanse, aquí estamos riéndonos Bueno, en fin, hoy es que hoy quiero, y quiero que ustedes sepan Que quiero hacerte varias preguntas ¿A mí? Sí Tengo varias preguntas aquí ¿Eres detective? No, es que no soy detective Es que algunas personas han llamado y querían saber más de ti Entonces decidí hacer algo para que tú te expreses Más de lo que usualmente te expresas Una vez yo te hice un programa de entrevistas Y de preguntas a ti, ¿te acuerdas? Sí, claro, me acuerdo Muy bueno, contando tu testimonio Cómo nos conocimos Cómo nos enamoramos Cómo nos casamos Todo eso Sí, sí, sí Fue muy lindo, muy especial Hicimos dos partes porque era muy largo Sí El mío no creo que sea tan largo Vamos a ver, vamos a ver Bueno, una cosa se dice Dios te ha llevado a ser de inspiración para muchas mujeres Qué honor y qué responsabilidad Pero no siempre fue así Y qué privilegio No siempre fue así Yo me acuerdo cuando te conocí Sí Hace un montón de años 35 años Oh my God Oh Dios Bueno, 33 años de casa No tenías canas cuando aquello Ahora tampoco porque te tí Pero bueno, en fin No fue siempre así No ¿Qué ha pasado? Que ha habido un desarrollo tal a tu vida Bueno, primero que conocernos De verdad que cuando nosotros nos conocimos Este Yo estaba recién convertida Y me acuerdo que me invitaron a una iglesia Aquí en Miami El pastor Bobby Cruz y Richie Ray De la iglesia se llamaba La Casa del Joven ¿Se llama todavía? Bueno, no, porque ya los pastores Ya ellos están retirados El hijo, pero no, no se llama así Tiene otro nombre en la iglesia Entonces, este Un amigo en común Que fue el que me invitó Me dijo Mira, no te lo pierdas Este miércoles De ir a la iglesia Porque va a venir un misionero cubano Que va a predicar Y quiero presentártelo Entonces, pues yo fui Yo era misionero cubano Y el misionero cubano Era aquí Alberto Pero nada que ver como tú luces ahora Como tú lucías Tenías el pelo largo Una barba por aquí Y tenías unas batas que tú traías Que una cosa tan rara Parecías que venías de África Rarísimo Nunca te gustaron Nunca te gustaron esas batas Acabaste con esas batas Que me las botaste todas Todas las regalaste No, no las boté Las regalaste Las regalaste Pero la cosa es que Me llevaste al barbero No, después Pero no en ese viaje En el segundo viaje A los tres, cuatro meses regresaste Y entonces Fuimos a cenar Mi mamá vino con nosotros Fuimos a comer ¿Te acuerdas? Nos llevaste a comer pizza Pizza El lugar está cerrado Sí, ese es el lugar cerrado Después que fuimos nosotros Los cerrados Lucio se llamó Lucio En Coralway, sí señor ¿Te acuerdas? Comimos pizza Y Este Al otro día Yo te dije Mira, ¿por qué no vamos al barbero Para que te recorte un poco el pelo La barba que la tenías por aquí? Pero tú tenías la barba así ¿Por qué? Por los mosquitos No, yo estaba en Belice En ese momento Y son junglas Muchos mosquitos Mucha cosa Entonces Eso me protegía Y nada Era por eso Yo estaba ya pensando Venir a Miami En ese tiempo Claro Abrir la iglesia Ese era mi sexto año De misionero Pero todavía No había tenido Fecha exacta Yo creo que tú fuiste Una de las inspiraciones De afirmación O confirmación De Dios De que Tenía que venir a Miami Estaba preparándome Pero no sabía Si venía cuando Al conocerte a ti Y tocar el Señor Mi corazón contigo Enamorarme de ti Mi amor De mi vida Enamorarme de ti Y la desesperación Que yo tenía Con casi 40 años Sin mujer Pidiéndole a Dios Que me trajera Una esposa Una esposa cristiana Que no me diera problema Y nada Estás una esposa cristiana Me das problemas Pero no No tantos problemas No tantos Porque yo no era predicadora No Era súper tranquila Sí Ahora ese ímpetu Quiero saber Eso digas Compartas Porque la gente cree Que tú siempre fuiste así Tal vez tu personalidad Era así Pero en la parte Ahora Sí Yo cada vez Que me tenía Que parar en público Porque yo siempre He sido detrás del telón ¿Me entiendes? Estudié marketing Y planeaba cosas Ideas Era creativa Pero cuando tú Cuando nos casamos Que tú Me llamabas a veces A orar en la iglesia Yo te decía Ay por favor Yo oro En silencio Yo oro No en silencio Yo oro aparte Pero no me pongas Allá arriba Porque yo de verdad Que tenía terror De hablar en público No me gustaba Nadie Ahora que me ve Nadie cree que yo era así Recuerdo una vez Que fuimos a un retiro De matrimonio Yo creo que el primer año De tener la iglesia De abrir la obra Fuimos a un retiro De matrimonio Y una profeta Que estaba en ese retiro Me dijo El señor te dice Que vas a hablar Que vas a viajar A las naciones Que vas a predicar Que vas a llevar Que vas a tener Un grupo de mujeres En un ministerio Grandísimo No le queréis No que yo te dije A ti Yo le dije Alberto Alberto Esta mujer está loca Esa mujer se tostó Mira lo que me está diciendo Que yo voy a hacer esto Y que voy a hacer lo otro Y que voy a hablar Y que voy a tener Un ministerio de mujeres Y que voy a viajar A las naciones Nada Pero cuando tú De verdad Por eso a veces tú dices Las cosas que te dice Un profeta Preséntaselas a Dios Y engavetarlas Aunque no lo puedas Querer en ese momento Claro Tienes que engavetarlas Porque a veces Dios te está hablando A un nivel De lo que tú vas a recibir Cuando estés en el nivel 10 Y tú estás en el 5 En el 6 Entonces No te puede ni pasar Por la mente Pero si te lo dice Un profeta Sobre todo Un profeta Que tú respetas Por sus enseñanzas Por el tiempo Que lleva Etcétera En el ministerio No digas No puede ser Engaveta eso Porque te aseguro Que así De como los niveles pasen Vas a darte cuenta Y decir Guau Lo que me dijo Ese hombre Esa mujer Hace tantos años atrás Y eso es lo que te pasó Y así fue Y así fue Este Pues poco a poco Empecé Envolviéndome Siempre iba a los servicios De oración Íbamos a visitar Las personas A los hospitales Te ayudaba Con la oficina Y hacía Las cosas detrás Pero poco a poco El señor Me fue desarrollando Claro también tú Me soltaste un poco En el sentido De que ya Ya tú aceptaste Tener una esposa Que predicara También ¿no? Bueno primeramente Acepté una esposa Que no predicara Y que no dijera nada No te empujé No Oré para que Dios Te desarrollara Exacto Y al mismo tiempo Quería que fuera así Entré en el instituto bíblico Ajá Entré en el instituto bíblico De la iglesia En el cual tú eras maestro Y te graduaste En el año 2000 En Israel Que es la única El único grupo Que ha sido Que recibió su diploma O se graduó Fuera de Estados Unidos Se graduó en Israel En Israel hicimos una 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 graduación Una graduación En la Universidad de Israel Especial Especial Y ahí pues tú Éramos como 78 personas Y tu diploma Está en árabe En hebreo En hebreo Así que fue tremendo eso Exacto Estuve tres años En el instituto bíblico Aprendí la palabra Hace ya 19 años mamá Wow Como pase el tiempo Pero bueno Me preparé Y después de eso Después de eso Porque ya te preparaste Como cualquier otra persona Pero después de eso Cuando tú empiezas a soltarte Claro Y empiezas a hablar Y empiezas a compartir A orar en público Y también los niños Ya estaban más grandes Claro Ya no estaban tan pequeños Ya podía tener un poquito Más de libertad Para poder estar más tiempo En la iglesia Y poder salir Y poder viajar Y poder estar contigo Entonces Este Empecé el grupo de mujeres En la iglesia Todos los miércoles A las 9 de la mañana Empecé a reunir mujeres Y Alberto Me sorprendí De ver la cantidad De mujeres que llegaban Era de 9 a 10 Una hora Y yo pensé Hacer un grupo de oración Compartir un devocional Pequeño para mujeres Y así empezar Y resulta que eso fueron Vinieron cientos de mujeres Yo me asombré Que un miércoles A las 9 de la mañana Llegaran tantas mujeres A la iglesia Y bueno pues Así empecé Bueno Hiciste eso Como lo pueden haber hecho Pero tú te has quedado Enganchada En tratar de resolver La necesidad de la mujer Claro Y por eso Tiene el movimiento Esto Yo Soy Más Ahora también Ahora tengo el movimiento Yo Soy Más Y comencé con Mujer Única Y de verdad Siempre vi la necesidad De la mujer En que ella crea Que ella es más Que su situación Que la mujer Se tiene que ver Como Dios la ve Tiene que verse Como Dios la ve Y tiene que pararse Al frente del espejo Llamarse por su nombre Y declarar Lo que dice Dios Que tú eres No lo que te dijo Tu papá No las voces Contrarias No las voces Negativas Que te han querido Aplastar Pisotear Que tú no tienes valor Que tú nunca vas A llegar a hacer nada Simplemente vas a llegar A ser una cocinera Para ir hijos Y ya Experiencias pasadas Experiencias pasadas Negativas que la mujer Ha tenido Abusos Rechazo Entonces la mujer Aquí en Miami Hay mujeres De todas partes De Latinoamérica De todas partes De Sudamérica De Centroamérica Del Caribe Mujeres que han sido Abusadas Maltratadas Pisoteadas Algunas sexualmente Otros simplemente Mentalmente Y emocionalmente Abandonadas por sus padres Exactamente Abandonadas por sus esposos Abusadas físicamente Físicamente Muchos De maltrato físico Y verbal Entonces Mi corazón Se estrujó De ver la necesidad Tan grande En la mujer Y eso fue lo que me motivó A tener este grupo De mujeres Y a tener conferencias Internacionales Que ahora ya tenemos Y tener Comenzar aquí En nuestra iglesia Al tener conferencias Anuales Y reuniones esporádicas Que lo estamos haciendo Ahí empezó el desarrollo Pero ahí empecé A desarrollarme Yo pienso que ese fue El campo de entrenamiento Y Dios Dice que en lo poco Tú eres fiel Y él te va a poner En lo demás Y todo lo que yo te he enseñado No lo te lo dice Oh no 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 ha dicho nada Lo que yo te he enseñado Y me deja afuera Primero Que el instituto bíblico Lo aprendí Porque tú fuiste mi maestro Eso es lo primero Mi maestro Y nunca el estudiante Es mayor que el maestro Que lindo Nunca el estudiante Que quiere que te compre Es mayor que el maestro Que te estás dando Tantas cosas lindas Es cierto Que bien tenerte Aquí hoy Regresamos en breve Las palabras que tú pronuncias Tienen poder para bendecir O para maldecir Lo que tú estableces Con tus labios Tiene poder para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Y también para edificar Y para plantar Eso lo declara La palabra de Dios En Jeremías 1.10 Fue esta verdad A la que me inspiró Escribir un libro Titulado Confesiones diarias Para una vida exitosa Dios quiere renovar Tu mente Para que hables cosas buenas Para tu vida Para tus hijos Palabras de bien Y no de mal Aunque estés enfrentando Alguna enfermedad O dificultad Comienza a confesar Lo contrario A lo que estás viviendo Este libro te ayudará A declarar frases Inspiradas En promesas de sanidad De protección De felicidad Y de prosperidad Dios te ha dado el poder Para vivir una vida Victoriosa Pero tienes que creerlo Y declararlo Con tu boca cada día Te animo a poner en práctica Esta verdad Y verás la diferencia En tu vida Bueno aquí estamos De nuevo con ustedes Nuestro programa Todo es posible Hoy aquí Con mi esposa Es diferente Porque estoy realmente Como entrevistándola Y hoy hablándome de ella De como era Como es Y aparentemente Como será Hablamos que antes De salir del receso Dijimos que íbamos El testimonio De esta muchacha De Venezuela Pero tú me estabas Diciendo fuera del aire Que realmente hay una conexión Con los sueños Claro Y tú querías hablar De los sueños Antes del testimonio Porque el parte Del poder ayudar A las mujeres Es que ellas puedan Reconocer Que hay habilidades Y talentos Que Dios ha puesto En ellas Y que Dios Las unge Las unge Cuando tú eres fiel A Dios Dios te unge Esas habilidades Y esos talentos Y entonces Dios pone sueños Dentro de ti Dios pone visión Dentro de ti Y entonces Cuando tú confías En Dios Dios te va a ayudar A que esos sueños Se realicen Y vean la luz Tú Y tus sueños Tus sueños Comienzan Después que recibes A Cristo Y te casas conmigo Y la iglesia Etcétera O De niña Tus padres son libaneses Tú vienes de una familia Libanesa Naciste en Cuba Pero de una familia Libanesa Y tu padre Tiene tiendas de ropa Tenía tiendas de ropa En Cuba Y después en Puerto Rico Cuando nos mudamos A Puerto Rico Cuando salimos de Cuba Yo tenía seis años Llegamos a Puerto Rico Y como a los dos años Mi papá y mi tío Que eran muy Son muy empresarios Muy emprendedores Abrieron tiendas En Puerto Rico ¿Cuál eran tus sueños Entonces cuando era? Bueno pues No Los sueños Se fueron desarrollando después Cuando comencé a servir a Dios Cuando le entregué Mi vida a Jesús Cuando nos casamos Cuando conocí la palabra de Dios Y cuando vi todas estas Todas las mujeres Y como Dios Me usaba con ellas El poder ayudarlas El poder bendecirlas Pues Dios puso sueños En mi corazón De que la mujer El yo poder Emprender negocio Emprender Para poder Bendecir Y ser de inspiración También a otras mujeres Claro La inspiración tuya Si ella no solamente es espiritual Que es lo básico Claro Pero también en áreas de negocio Exacto También en áreas de ¿Cómo se dice? ¿Qué estoy poniendo la palabra? Autoestima De autoestima Y también de como luce Exactamente Entonces Alberto Dios puso un sueño En mi corazón Y mira como pasó Pasó en Israel Estando en Israel En uno de los viajes que hicimos Ya hemos ido 10 veces a Israel Yo veo estos árboles Con estas frutas rojas Tan hermosas Y yo le pregunto al guía Le pregunto a Gershon Le digo Oye y esas frutas que son Y me dice Eso son pomegranates Pomegranadas O sea En algunos lugares Le dicen granada Granadina Es un fruto rojo Que tiene Es la fruta nacional Es uno de los frutos de Israel Que es la pomegranada Pomegranada Es la granadina O la granada Entonces La pomegranada Tiene 613 semillas Semillitas Semillas Igual que los mandamientos Que Dios le dio a Moisés Las leyes Es interesante Claro Por eso lo hacen La fruta nacional Porque tiene 600 Oiga esto es tremendo Tiene 613 semillas Y hay 613 leyes Que se le dieron a Moisés Exacto Primero se le dieron 10 mandamientos Pero después le dieron 603 más Que son lo que contiene La pomegranada Entonces me llamó la atención Y él me dijo Pero no solamente eso Y le pregunté yo ¿Cuáles son las propiedades Del pomegranate? Y me dijo Bueno Es antioxidante Antiedad Antiinflamatorio Y yo empecé a averiguar Cuando vine para aquí Para los Estados Unidos Empecé a averiguar Todos los beneficios Del pomegranate Porque me impactó eso También me dijo él Que cuando En el año nuevo hebreo Una de las bendiciones Que los hebreos se dicen Es que el Señor Te bendiga Y te multiplique Como las semillas Del pomegranate De la granada Y entonces Alberto Dios puso en mi corazón El crear cremas Para la piel Productos para la piel A base de la granada Pero orgánica Para poder ayudar A las mujeres Que son víctimas De abuso De violencia Y entonces El poder Ayudarlas a ellas Así que parte De las ventas De las cremas Es para ayudar A la fundación Seeds of Life Semillas de vida Que todo es conectado ¿Verdad? Semillas de vida El pronunciar sobre ti Mujer Palabras de vida Palabras que van a traer Cambio Que van a traer Que van a cambiar tu vida Que van a darte un futuro Un futuro nuevo Un futuro lindo Lleno de esperanza De acuerdo a los planes De Dios Así que entonces Ya tengo mi nueva línea Que ya sale Este año Ya este mes Este año de alumbramiento Ya tengo las cremas A base de pomegranes Para la cara Así que de verdad Que va a ser algo especial Que va a bendecir A la mujer Y va a ayudar A la mujer Y bueno Es eso que yo compartí Fue de inspiración Al testimonio De esta mujer de Venezuela Que me escribe En mis redes sociales En Instagram Y me dice Saludos y bendiciones Pastora Marían Soy Nélida Pérez De Venezuela Agradezco a Dios Por su vida Usted ha sido una De las personas Que me ha orientado Inspirado Y guiado A creer en las habilidades Y destrezas Que el Señor Me ha dado Un corto testimonio Dice Soy profesional Y frente a la crisis Que vive el país Mi sueldo no alcanza Hace cinco años Inicié un negocio De arreglos frutales Y servicios de comida Para sustentar a mi familia Y en estos tiempos De fuerte crisis Es cuando más He vendido Formalicé el negocio Me asocié Con mi hermano Que siembra cacao Y abriremos Una línea De chocolatería Fina Dios es fiel Los desiertos Me han hecho crecer Y me he apropiado De las promesas Del Señor Gracias por ser Mi mentora A la distancia Esto es interesante Esto es tremendo En estos tiempos Que estamos viviendo Ahora No solo para la mujer Lo que pasa Es que la mujer Se siente Con su autoestima Más baja Que el hombre Usualmente Porque es el hombre Usualmente No siempre El que ha mantenido A la mujer Bajo sus pies Que no debería ser así Dios puso A la mujer Al lado del hombre No Eva viene de la costilla De al lado No de los pies Pero desafortunadamente En todas las culturas La mujer ha sido Como desechada Y la mejor cultura Que hay para ella Es la nuestra Y todavía Ha habido situaciones Feas Pero En realidad Hay una proyección De bendición Especial Para abrir Nuevos negocios Para el pueblo de Dios Así es Y sobre todo Alberto Para la mujer Claro Porque en este momento Estamos acentuando esto Pero no solo la mujer Lo que quiero decir Claro Estamos acentuando la mujer Por la situación que viene De autoestima De ya pensar que no puede El hombre tal vez Puede pensar un poco más Que si puede Pero sea para ambos Hay grandes oportunidades Y puertas de negocio Que Dios va a abrir Meramente porque estamos Llegando a un punto En cual Cristo Realmente Ahora si viene pronto Cristo muere por el mundo Por lo tanto Él quiere darle Una oportunidad A toda la humanidad A que lo conozca Y se rinda a él Eso quiere decir Que Más programas de televisión Más misioneros Tienen que ir Más iglesias Se van a abrir Y todo esto Se necesita dinero Es la realidad Dios va a ungir Alberto Con habilidades y talento Así que Yo Tú que me estás mirando No importa Tus circunstancias Presentes Ese sueño Que hay en ti Ese sueño Que Dios ha puesto en ti Va a producir incrementos Va a producir ideas Dios te va a dar ideas creativas Para que tú puedas Quizás con lo que tú haces Diariamente Eso es lo que te va A producir a ti El ser fiel Es reconocer Que Dios te abre puertas Como me está abriendo puertas A mí Y a muchísimas de ustedes Como este testimonio De Venezuela Así que yo estoy muy feliz Porque estoy usando Los productos De Fit Face Y estoy feliz Por lo que Dios está haciendo Estamos ayudando Y como estamos ayudando Mujeres a seguir A salir adelante A seguir adelante Y tú prepárate Porque estoy seguro Que hay personas Que nos están mirando Mujeres y hombres El cual están pensando Y Dios Le está hablando De abrir negocios nuevos O de expandir En el negocio que tienen Entra por esa puerta Porque este es el año Y el momento De gran bendición Como te estaba diciendo Dios va a derramar Bendiciones económicas Para que el Evangelio Pega las cuatro esquinas Del mundo Como nunca antes Porque Él viene pronto A llevarse a su iglesia Después que nos vayamos De aquí Ya es muy tarde Para los que se quedan Cristo quiere alcanzar De nuevo Dar una nueva oportunidad Y para eso Como dice La maquinaria Necesita gasolina Y gasolina va a ser dada Para nosotros Seguir andando Y llevando Lo que tenemos que hacer Gloria a Dios Y la mujer Claramente Tiene que salirse De su cascarón De que no puedo Reconociendo Que es más Bueno el tiempo Se me acaba Gracias María Por hablar de ti De todo tu Pasado presente Y futuro Y gracias a ustedes Por su sintonía Nos vemos en nuestro Próximo programa Este es el Pastor Delgado Compañía de su esposa En este día de hoy Recordándote que Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Todo es posible Todo es posible Lo que te va a recordar Que te va a recordar